Bueno, la misión es la siguiente. Por lo menos habrán unos 15 hombres nuestros, atacarán el aeródromo. Yo en este caso voy a empezar como piloto y bueno, cuando me den el aviso mi misión será atacar por el este, intentar eliminar infanterías, semiorugas, esperando que los antes hayan sido destruidos por los morteros que llevan ellos, que van a estar colocados aquí y bueno, tras limpiar un poco se accederá por esta flecha al complejo para intentar tomar estos dos puntos de aquí. Y yo pues quedo a la espera del aviso del comandante. En este caso es el capitán Waiters y también está involucrado el sargento primero Scott Pérez, el teniente de Vecchio. Bueno, pues tenemos cabos a Carter, a Moulet, a Di Rossi. Bueno, estamos preparados. Esperemos que salga bien la operación. Una vez que yo caiga o me quede sin munición o vuelvo a base, seré una infantería normal. Estoy pluriempleado. Voy. Gato en el aire en dirección a la marca de aviación. Aquí Gato llegada en aproximadamente 20 segundos. Y pisa, semioruga, enemigo. Vuelve a que destruyó. T involved. La infantería enemiga. SEMIORUGA, ¿eh? SEMIORUGA, ¿eh? Posiciona aproximada. Posición aproximada. SEMIORUGA. Eh, está justo enfrente de la torre del aeródromo Perdona, Juan, perdona, fallo mío De mi lugar, va, tío Buen trabajo De mi lugar, despliezo, también Confirmo Un Semeruga, Kubelwagen, por mitad de la carretera Repito, Kubelwagen, por mitad de la carretera Dirección entre Fox Bajo mío, ahora mismo, entrando a los hangares Mayday Bueno, tengo otro avión Que poder usar antes de volver a la infantería De orina de infantería Algo dispersa, por ahí, algo Queda torre 320 Una bajita Y mantenería debajo de esa torre Que acabé de dar Ha llegado un Semeruga Entre las dos torres Con sacos de arena Que hay en dirección Noreste Infantería llega por el noreste Pocas unidades El Semeruga parece irse Noche infantería Mucha infantería Mucha infantería 136 912 Agenda Pérez, de estantes de operativo Estoy contactado Yo tampoco, hace rato que no comunica Estamos aquí Es... La sección que quedan los morteros Que avance detrás de la sección 1 Que hay una pequeña trinchera detrás Repito, infantería cerca de los 88 Dirección este Capitán, permiso para avanzar Y avanzar Y avanzar Esa es partería Desde esta posición Con cuidado Pero con que ya se nota De acuerdo Están Miller a su disposición Vale Estoy aquí Seguimos detrás Ojos abiertos A las ruinas Se pueden esconder dentro Interrogativo Capital ¿Hasta qué altura vas a la sección 2? No, eh Vamos con los Semerugas hasta dentro Es nuestro tanque Es nuestro tanque Busca cobertura Trinchera de la derecha Trinchera de la derecha parece limpia Sí, aviso Aquí el safetowat Tengo una trinchera En mi izquierda No tenemos visual Posible ese tango dentro Hemos abatido varios Necesitamos ayuda de infantería Retírate, Ward La infantería está dentro Ya combatiendo Estamos dentro Estamos a su derecha Tienes a la sección 2 A tu derecha Buenas Buenas Escucho fuego desde la derecha Escucho fuego desde la derecha Tengo visual Tengo visual Estoy en ir Teniente, despliego Y Rosy Suriano Hacia adelante Hacia las estructuras Vamos Ojito con la derecha Aviso Hay un 88 Funcional 88 Funcional Recibido Veo el semi-eruga Del capitán Lo han abatido Repito ¿Tiene usted alguna T que pueda tirar A ese flanque? Sí Flanqueo por la derecha Vale Tené cuidado Di Rosy Suriano Conmigo Por la derecha Hay que flanquear El cañón de 88 Movimiento Suriano Delante 50 metros Atención Tanque Si ve Tengo prometida su situación Se agrupan con nosotros Semioruga Y atacan por otro flanco ¿De acuerdo? Recibido Repito El semi-eruga El capitán Estaba en llamas Capitán ha muerto Me he quedado a cargo Recibido No obstante Voy a asaltarlo Y coloco un TNT Sigue Subiendo ¿Dónde hay infantería? Sigue Sigue Entre los Entre los Cuarteles Venga Veo la infantería Tengo infantería Frente a mí Salta Di Rosy Con Suriano Salto Desde el lado derecho Abatido ¿Estás bien? Estoy en los hangares Suriano Dale cobertura Cúbrelo aquí La posición actual Es en los barracones Pasados Los 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 Búnkeres De estos de avión Vale Si nos escucha Nos marca parar ¿Vale? Estoy A vos En teoría Hemos tenido contacto Con la infantería Sigue Con Suriano Y controlar Las esquinas Ojo Con el derrumbo El frontal Vale Estamos aquí Dime ¿Por dónde? Grítame Ahí no Es una dirección Vale Da la vuelta Flanquea por la derecha Con Di Rosy Yo os cubro desde aquí Venga Venga Di Rosy Siga Suriano Siga Suriano Dígame Teniente Recibido Hay gente Dentro de los barracones Di Rosy Estoy en la siguiente Cuidado 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 Que en la casa Está Eh Puto Bus Tío Buena 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 Están saliendo Están saliendo Vale Manténlos Es que esto se ha bugueado Tío Suriano Estás al descubierto Blindado Me recibe Me recibo Vale Has podido destruir el 88 Sigue ando por Repito El 88 No Con Dios Puta granada No he hecho nada Tío En una habitación Esto es un pantera Que han destruido Me han dicho Por radio Ah bien Es lo que nos ha impactado ¿La es a la izquierda O a la derecha De las llamas? Estamos detrás De los barracones A la derecha Al final De los barracones Llegando Aquí el sargento Miller Con siete hombres más Cabo Cabo Hazte cargo Por ahora De estos siete hombres Voy a hablar Con el teniente Teniente Aquí Dejala aquí A comer Destruye Destruye Los 88 Cabo Di Rossi Que hagan Perímetro Abierto Pero dice Que no me oye ¿Usted me oye? Si Estará sordo ¿Al norte De De Aro muerto? Estamos al norte Noreste De la luz Estamos solo nosotros Entonces Una vez Rossi Están descaja más El que llega al sur Correjo Yo llevo una carga Al sur nuestros No tendría que haber nadie Yo llevo una ¿Quiere? Quiere que se la dé De Rossi De Rossi Coge a estos dos hombres A O'Connor A otro Y que vaya Campbell Y que vaya Campbell contigo Suena vehículo Al loro Al loro Vehículo AT Prepárate En el Semeruga Escucho vehículo Es un Es un camión Creo que es un camión AT Un camión Antiaéreo Sí 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 No Es un M3 M3 ¿Hacia dónde? Hacia el este Hacia el este Del aeropuerto Por la carretera Coged cobertura Todos cobertura 320 Cobertura Alcanzado Alcanzado Vale De Rossi Coge A Campbell Llévate a Gordon Suriano Carter Yo tengo munición AT Vale Quiero que me hagas un Quiero que me busques Me busques el perímetro Que busques si hay Prisioneros Y me aseguras Cuando esté hecho me avisas Para poner un Cargas en el 88 ¿Vale? Date una vuelta al perímetro este ¿De acuerdo? El resto Cerca del tanque Para darle cobertura No vaya a venir algo Y se lleve un susto Ahí ¿Está utilitario? Negativo Ah Le hemos reventado el motor Muy buena He tenido que bajarme He tenido que bajarme porque Me había avisado un soldado Iba a revisar Y justo cuando me he bajado Y estaba en el muro Me ha venido el pantero por detrás Os metéis en las ruinas O donde queráis Pero a cuapo abierto No os quiero por nada del mundo Vale He mandado a ver He mandado a Dios Si quieres alguna otra patrulla Todavía quedan 4 o 5 hombres Si yo Yo llevo una de 2 kilos Y Pérez Y Pérez que se encarga del resto de la gente Vale Pérez Movemos Movemos Pérez Quien está cargando de los hombres Vamos a volar las Lógicas 3 minutos Lo suficiente para que no es de tiempo para Vale Este me encargo yo 3 minutos para cuando usted diga Faltaría un cañón Colócalo entre los dos cañones Listo 3, 2, 1 Configurado Vámonos Vale Iniciamos marcas de mapa ¿Se puede dar un poco más fina? Aunque un poco más de 30 ¿Lo pusieron a los dos exactos? Si Le hemos puesto seguridad Ahí va Falta uno Bueno, vale Eso es suficiente Infórmame Si usted abre el mapa, sargento En la marca que le he puesto aproximada Tiene un vehículo que no sé si está destruido Podríamos destruirlo Creo que es un semi-rugón Al trasero Se aproxima un refuerzo Avión, 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 avión Yo optaría por cuidar de aquí Vayan rompiendo al punto de reunión ¿Vale? Pongo en un momento Y listo Dos soldados que cojan el jeep Vamos, ya veo El caza, el caza va a atacarnos El carro está abierto El avión viene Sería una locura pedir un apoyo aéreo Viene, viene, tropas Viene vehículo ¡Veo el vehículo! ¿Qué vehículo es? Vehículo ha destruido un cuble bagel Ha bajado la tripulación Adiós, aproxima El cubel está destruido Escucho vehículo aéreo A la izquierda A tu derecha A tu derecha Está muy lejos Ahí viene Estamos viendo hacia vosotros Estamos viendo hacia vosotros Creo que le diste una bala en la cola Que con la niebla los pierdo Sí Sí, viene, viene Dile No, no tiene lateral Escucho un tanque Por el este, por el este El AT El AT Que salga el AT Vale, no lo destruyas Están muertos Es un vehículo Es un vehículo Está No lo destruya Es un flag Es un 20 milímetros No sirve Teniente ¿Puedo cogerlo para abatir el caza? Si coge un par de hombres Si llegan, sí Pero A su distracción Conmigo DiRossi Ven conmigo Igualmente Tenemos Tenemos algún Necesito en el flag Alguien que pueda reparar Si hay que darlo por pedido Ya se da por pedido Y ya está Tampoco hay que llorar Por la leche derramada Lo vuelan y ya está Dime Déjelo ahí Pero ahora hay que llevárselo Vamos, vamos Teniente Le podríamos llevar Arrastrándolo con el carro Si, funciona Si funciona Funciona Creo que quieren Llevar el AT Directamente Ese puta avión No cae, tío No Viene un Semeruga Por el norte No dispares No dispares No dispares ¿Quién te da orden De disparar? Vehículo Me recibe Yo ¿Cuántos policiales Le quedan? O'Connor Intentad darle Al conductor El avión vuelve Está batido Está batido Está batido Creo Aguantad la posición El sistema neumático Está ¡Eh! ¿Eso ha sido el avión? Le ha alcanzado ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 a tomar por culo cabrón uff ahora solo falta que me mate yo después de haberlo destruido caza abatido repito caza abatido vamos a los taques buen trabajo 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 buen trabajo